Mi nombre es José Rodríguez, jugo volante por derecha, por izquierda o delantero. Soy nacido en Cartagena, Colombia. Cuando viví aquí en México estuve en Atlante, en Cimarrones, en Pioneros, aquí en Playa. Gracias a Dios seguimos trabajando en nuestra carrera y no es más que aquí en Inter. A pesar del resultado que tuvimos el fin de semana pasado, estamos motivados, es un partido diferente, nos jugamos más los puntos, la calificación, el honor que ganar. Yo creo que va a haber goles, no hay empate, no creo que haya un empate. Todos quieren ganar, así como ellos, igual nosotros, pero al final de cuentas hay que hacer respetar nuestra casa. El apoyo de la gente en el estadio aquí en Mario Villanueva el día sábado a las 4 pm va a ser muy importante para nosotros. Hay que llenar este estadio y hacernos sentir. ¡Gracias!